Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. La Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo Córdoba invita a toda la población juvenil del municipio a participar en la conmemoración de la Semana Andina de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Del 24 al 30 de septiembre de 2018. La sensualidad se vive en paz. Secretaría de Salud e Integración Social. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.